Música Ey, tamo de vuelta Hoy estoy flexo con la mierda mas fresca Voy a forreando porque mi esencia Fumando, ay que demencia Pero, pero Me cansé de hacer forreo Si sos tonto ya no lo veo Igualmente les agradezco Gracias yo puedo escribir esto Necesito gente fracasada Para que salgan estas letras Así que todos esos tontos que iban conmigo A la secundaria por favor, vuelva Sí, sí, hablo de lo de informática Ahora le enseño gramática Los que me escuchen y dicen sacan Mientras pongo a tu chica a bailar Ey, pero bueno Cada uno tiene su momento de gloria Mientras que el tuyo fue en la secundaria A mi me toca el resto de la historia Cuando tenia tu zapa blanca Y ahora a mi me colgan 10 joyas Cuando tenia 3 chicas en Whatsapp Y ahora a mi me habla hasta tu novia Ahora tengo 30 putas respondiendo historias Creo que es por la fama pero igual son transitorias Dos de los que conocen mi verga de memoria Fumo marihuana mientras marco trayectoria A la mierda todo su flow Ya ven y probalo Si no miren los quieren un lago labo Sin dinero y nada yo sueno mas caro Un blunt y tres tragos Ella quiere un poco a Soluciono Castro La tengo en la cama y no dejamos rastro Me lo fruto tanto que se lo desgasto Dos minutos en la cama y ella no le va No le va Hay mucho talento no se que diran Dentro de cabeza voy como Zidane One punch man y un punch line Hola como estas bitch I'm fine Super fire flow de superstar Me contesta porque lo sabe Dice que no que te no voy Pero baby no es tan grave Sueno mas crap de todos los que me dicen que a mi no me sale Suenan mas crap y solo se porque topean con esa llave Ahora tengo treinta putas respondiendo historias Creo que por la fama pero igual son transitorias Modelos que conocen mi verga de memoria Fumo marihuana mientras marco trayectoria